Hola, ¿cómo estás Juan Pablo? Hola César. Hola amigos. Oye, hoy día vamos a cambiar un poquito el formato porque nos han llegado algunos comentarios de que tres temas se hace poco el tiempo, ¿ya? Y la verdad que preferimos, vamos a ver ahora cómo nos funciona con dos y tratarlo un poquito más a fondo. Y los dos temas son, uno, el cambio de gabinete, que a mí me encantaría tener tu opinión, y segundo, el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, en la cual yo tengo una opinión de centro-izquierda, o de una izquierda. Así que démosle y ¿qué te pareció el cambio de gabinete? ¿Fue chico? ¿Fue grande? ¿Hay distintas discusiones? ¿Fue confuso? ¿Nadie sabe por qué el ministro de Educación se quedó? En fin, ¿cómo lo viste tú? Yo creo que está bien en una parte y muy mal en otra. Creo que en la cosa de fondo, aquí no había una crisis mayor, había que hacer como dicen los céuticos un ajuste del gabinete. Yo creo que de ese punto está bien, pero estamos en el mundo de la política, en que no basta con hacerlo bien, tienes que comunicarlo bien. Y creo que al final el resultado comunicacional fue muy malo, fue muy confuso. No se entendió bien para qué era todo esto, y yo creo que aquí el gobierno, yo creo que uno no tiene que andar jugando a las escondidas con el tema de los cambios de gabinete. Es más allá que se filtre, no se filtre perfectamente, el gobierno podría haber dicho, sí, estamos preparando un cambio de gabinete, sin pecar en nada, para eso están los voceros del gobierno, podría haber dicho, mire, lo que vamos a tratar de hacer es esto, y después del cambio de gabinete que viniera, más allá el discurso del presidente, que es súper institucional, debiera venir una intervención comunicacional de la ministra secretaria general de gobierno, en la cual ella explicara qué pasó. Sin esas explicaciones previas que querían hacer, y sin las explicaciones posteriores de por qué hicieron esto, de repente se produce una sensación legítima de confusión, de decir, ¿sabes que esta cuestión quedó con sabor a sodita pollo? Que no se sintió mucho, yo creo que varios quedamos perplejos con el tema de educación, no conozco la historia ahí, pero yo creo que la parte comunicacional anduvo guateando, y eso no es menor tres cuartos de la política en la comunicación, y por lo tanto, yo creo que, en mi opinión, concuerdo que no había que cambiar a la ministra del interior, no había que cambiar a, qué sé yo, a la ministra secretaria general de la presidencia, en mi opinión, las estructuras centrales estaban bien, pero había que explicar qué se iba a hacer, porque la política, todo tiene que ver, no sé qué opinas tú, pero todo tiene que ver con el sentido de las cosas. Si no le da sentidos, se produce una sensación que es muy mala, tiene la sensación de incomprensión y falta de contención básica que debe producir la política, y mi impresión es que quedó todo el mundo un poco así, claro, hubo cambio de gabinete, habían seis sillas, quedaron cinco, entraron estos cinco ministros, pero no se entendió mucho. ¿Qué opinas tú? Ahora, en general, en general, los presidentes de la República en Chile son bastante renuentes a decir, voy a hacer un cambio de gabinete, y siempre dicen, lo haré cuando yo crea que tenga que hacerlo, y yo soy el que mando, y yo no me voy a dejar presionar, y esto ha sido continuo, yo creo que, pero, sin embargo, la vocería, sin duda alguna, debió haber dicho, mire, esto se trató de esto, ya. Y el esto, yo creo que es más o menos simple, el esto es, este gobierno no tiene un apoyo sólido en el parlamento, ha tenido tropiezos serios en la parte electoral, y por lo tanto, correspondía que al unir más gente, vamos a incluir a más gente de aquí, de aquí, de acá, y si bien no son muchos los ministros que cambiamos, pero sí son un montón los subsecretarios, creemos que se necesita un nuevo aire, luego el TPP, va a hacer cambios en el, en el ministerio, ¿no cierto? Eh, lo del ministro de, o sea, hay, lo otro que hay que tener en cuenta es que hay ministros, o sea, salvo los ministros que tú nombraste, o sea, los que están en el comité político, etcétera, 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 los demás son adornos, o sea, el ministro de minería maneja una oficina, eh, el ministro de agricultura maneja un par de cosas, pero no, 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 no. Hasta defensa. Te explica, defensa, mi impresión de lo que me dicen a mí de adentro, es que lo ha hecho muy bien. No sé, pero, 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 desde el punto de vista del impacto político, es cero. Cero, ¿no? Para qué te digo, cultura, y, ¿ah? Ahora, ¿por qué no salió Jackson? Que es como lo que la gente alega, yo quiero que salga Jackson. Yo creo que era muy difícil a su compañero principal, eh, sacarlo, ¿ya? Y yo creo que el ministerio de planificación, como se llamaba antes, que ahora se llama, no sé, tiene como diez nombres, es un ministerio confuso que no pesa mucho. Eh, hubiera sido un, un, una humillación para el frente amplio, y en particular para la revolución democrática, que perdió ministro, y una pila de cosas. Y, y, y no es simple, ¿ah? No es simple, o sea, piensas tú que el partido liberal quedó sin ministro, y al tiro dijeron, así se paga la lealtad, y qué sé yo, y hay diputados del partido liberal que van a cobrar la cuenta. Sí, sí, sí. Y los radicales andan igual. Bueno, pero los radicales ya estaban medio fugados, pero, pero, a ver, dentro de todo no es muy distinto a otros cambios de ministerio, salvo que este gobierno, siendo este gobierno, y por las cosas particulares de este gobierno hoy día, debió haber sido claro, y debió haber explicado bien cuál es el tema, aunque todos, más o menos, lo sabemos. ¿Ya? ¿Ya? Pero, pero, pero son ajedrezas, o sea, más que estos puzzles. Yo estoy de acuerdo, sí, mira, yo, por eso, mi mi crítica va a la cosa comunicacional por lo siguiente, César, yo entiendo por lo que aparece en los medios que es razonable lo que el análisis que hizo el gobierno, ah, disculpen, se escuchan un perro y adolescentes que gritan de repente, pero hay adolescentes corriendo con un perro en mi casa. Está bien. En medio de fiesta, sí. Eh, entonces, yo creo que el el diagnóstico que yo entendí, por lo menos, César, es que midieron a los ministros, al gobierno, por lo tanto, y se dieron cuenta que tres cuartos del gobierno era absolutamente desconocido para la gente. O sea, no es que lo hallaran malo. Hay una sola cosa peor que te hallan malo. Que te digan, ministro de educación, ¿Quién es? No sé quién es. Ah, el ministro de Obras Públicas, no sé quién es. Y eso te muestra que hay una parte vital de la política que no se está haciendo. La visibilidad en la... Este no es un trabajo técnico, pues eso. Esto no es como que a ti te pidieron un informe económico, que lo importante es solo lo técnico, a mí me pidieron una opinión, ¿no es cierto?, de política criminal, que son criterios técnicos. En el mundo de la política, la visibilidad tiene que ver con la capacidad de contener, de mostrar que hay gente a cargo, que están haciendo cosas. Y lo que había detrás del diagnóstico, creo yo, que hizo el gobierno, insisto que sin fuentes internas, solo mirando la prensa previa al cambio de gabinete, es que aquí se parte de la mala evaluación del gobierno, no era tanto por mal desempeño, o no era solo por mal desempeño, sino que era por no tener idea en qué estaban los ministros. Y ahí es un error grave, porque cada ministro tiene que entender que por algo es un cargo de confianza política, es un ministerio que es tres cuartos políticos y un cuarto técnico. Y ahí tiene que estar incluso en obras públicas, en educación, en agricultura. Y tienen que estar en la primera línea. Y tienen que la gente verlos, y los actores de su área, ¿no es cierto?, los stakeholders, como dicen los cióticos, tienen que verlos. Y aquí este gobierno entró como tímido, pareció un gobierno de ONG, tecnócrata, y no se les veía. Entonces, yo entiendo que parte de lo que se está haciendo ahora, y lo que motiva esto, yo lo veo muy bonito, porque es reivindicación de la política. Señores Mosillas, usted lo pusimos de ministro de X, no basta que usted esté haciendo bien la pega, usted tiene que estar en contacto con la comunidad, y tiene que marcar presencia. No, porque eso es la política, vos. Entonces, yo creo que yo lo noté bien inspirado, pero no se explicó bien al final. Es que aquí hay un problema comunicacional de este gobierno. O sea, la agenda comunicacional no es buena. Yo no entiendo cómo el ministro de Obras Públicas no se lo lleva cortando cintas, pero si para eso están los ministros de Obras Públicas. O sea, cortan una cinta para la primera piedra, otra para la segunda piedra, otra cuando llegó la topadora, y otra, ¿no es cierto?, pero es el que va sembrando. Eso fue Lagos. ¿Se acuerdan? Lagos ministros, ¿verdad? Y que hablaba, y que salía, y qué sé yo. Eso fue Bachelet en defensa que salió, ¿no es cierto?, junto con el ejército, en una tanqueta, ¿no es cierto?, a arreglar una cuestión. Ahora hubo una oportunidad gloriosa que tuvieron, ¿no es cierto?, pero no se notó. Y lo único que se notó fue el pobre Montes, que dijo una cuestión, que por lo demás es cierto, que los animales salen, esparcen el incendio, pero lo subieron al columpio, y entonces es como al revés, te fijas ahí, o sea, falta coaching ahí, falta... Pero mira, déjame irme a un área, no sé cómo lo ves en el área tuya, pero en el área mía, de política criminal, ya nadie puede dejar de negar, a propósito de lo que pasó en el aeropuerto, a propósito de tanto otro, digamos, en el lenguaje técnico, tanto cagazo que ha quedado desde el punto de vista de la seguridad, tú tienes que tener un diagnóstico visible, no puedes dejar de decir cuál es el diagnóstico de lo que está pasando. ¿Por qué este señor de 51 años, creo, con 4 o 5 condenas previas, termina muerto en la loza, al aeropuerto, tratando de robarse 32 millones de dólares, a balazo limpio, como que estuviera en el Farway? Tienes que tirar un diagnóstico para afuera, así como lo hicimos con la... Y para eso está el Ministro de Justicia. Para eso está el Ministro de Justicia, el Ministro de Justicia no habla, tiene que salir al Ministro de Justicia, tiene que explicar, tirar un diagnóstico, pero al mismo tiempo que tira el diagnóstico, para que la gente sepa que por qué está actuando el gobierno, tiene que decir a continuación, mire, y estamos, por lo tanto, haciendo esto, y que la gente entienda. Piensa, por ejemplo, César, un ejemplo bien hecho por el gobierno Piñera, no es cierto, esto no lo discute nadie, el tema de salud a propósito de la mantena. Se produce la cuestión, y lo primero que empieza a tirar el gobierno Piñera, incluyéndolo a él, son los diagnósticos. Esta cuestión es seria, se nos viene encima, y hacen el diagnóstico, y todo el mundo observa este diagnóstico. Segundo tema, nos vamos a hacer cargo. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo? ¿Vamos a comprar vacunas? Y todo el mundo iba mirando. Y todos los días, y todos los días. Y todos los días, y todos los días. Y todos pendientes, cuál es la estadística, cuál es la estadística. Mira, te planteo el problema, por eso siento estar completamente de acuerdo, que hoy día, parte importantísima de la crisis del gobierno en la ausencia, no de las vocerías, de la política comunicacional, es que veo unas declaraciones, ayer creo que fue en la tarde, terribles, de la familia del, de este guardia de la, de la, de la, de la, del bombero. El bombero, muerto ahí, pucha, un gallo terrible, 20 años que era bombero, y muerto en la loza del aeropuerto, por una tontería además, que se pudo haber previsto perfectamente. Tú entenderás que la señora la entrevista en televisión, echa pedazos la señora, y dice, lo más terrible es que pasa esto, y mi marido muere por nada, porque van a seguir pasando estas cosas, y te transmite esta sensación de descontención. Estamos en el Far West, y no pasa nada, y siguen matándonos, y no pasa nada. ¿Por qué ella puede decir eso? Legítimamente. Porque no hay nadie del Estado, ni siquiera del gobierno, no hay nadie del Estado chileno, que salga a decir, mire, yo les voy a explicar lo que está pasando. ¿Por qué han subido los homicidios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hemos sido? Tira el diagnóstico, y después propone las soluciones. Eso, técnica de comunicación, se llama containment, se llama estar a cargo. Y tú tienes la sensación, a veces, de que no están a cargo, cuando sí están a cargo. A veces. Pero tienes que hacerlo. Esto es el desde de la política. Entonces, por eso que yo creo que este cambio de gabinete era una tremenda oportunidad, de nuevo, de que alguien hiciera una vocería, explicara y ratificara este de, estamos a cargo. Y la sensación que yo quedé siendo gobiernista, y todo el cuento, me quedó una cosa difusa en la mano. Pero no te da la impresión de que los ministros como que tienen miedo de salir solos. Muertos de susto. Porque cuando han salido solos, es como que ha quedado algún desparramo. Y entonces, es Boric el que tiene que asumir, y el que tiene que hacerlo, y tiene que salir. Y no puede estar en todo. No, pero además es el modelo Piñera, el modelo que está metido en todo al presidente de la república. Eso no funciona. Además, fuera que es imposible que el presidente esté a cargo de todo. Permite, personaliza el gobierno cuando tú lo que tienes que hacer, está bien, tienes que proteger la imagen de Piñera, o del presidente Boric, pero tiene que fortalecer la imagen del gobierno. Eso produce, mira César, tú me voy a ir de Tese, esto que estamos describiendo produce violencia social. El que uno tenga la sensación de que no hay nadie a cargo claramente del tema de seguridad. Que hoy día no están los carabineros. Que no era angustia. Lo que transmitió en la televisión, esta pobre viuda de este funcionario de la DGAC, que murió ahí, fue que además, César, un comentario lateral nomás, porque digo que la muerte era como terrible, que hubiera sido prevista. Porque si tú sabes que vas a traer 32 millones de dólares, es obvio, porque ha pasado 20 veces antes, que alguien se lo va a tratar de robar. Y tienes que poner cuatro patrulleras de carabineros en la entrada 1, cuatro patrulleras de carabineros en la entrada 2, tener un helicóptero de carabineros volando arriba, y tener dispositivos del GOPE alrededor. Si son 32 millones de dólares. Y mientras tanto, en cambio, lo van tomando de carabineros, paseándose con un futbolista que lo habían tomado preso. O sea, esas son cuestiones que tú decías. A ver, comunicacionalmente, yo también ahí yo no sé con qué piedra se pegaron en la cabeza. No, a mí yo no puedo estar más de acuerdo con tu comentario. O sea, tenemos tiempo para juntarnos, sacarnos fotos los generales carabineros del periodista, y no tienen tiempo para prevenir un asalto, un asalto absolutamente predecible. Cada vez que... Que ya había pasado. Ya, dos veces antes. Entonces, pero a mí esta vez terminó con huertos, César. Entonces, esta cuestión ya no es solo desapareció plata. Pero a mí, ¿cómo te explica, César, que se produzca el robo? El aeropuerto tiene básicamente dos entradas o salidas. Se produzca el robo, y los tipos duran la balacera, según vimos, bastante rato para lo que es una balacera. No duró cuatro segundos. Duró varios minutos. Y los tipos se pueden arrancar y no los pillen. O sea, no hay carabineros en la entrada del aeropuerto. Sabían que había... Nada más se dieron cuenta por dónde se fueron. Y no pudo salir un helicóptero carabinero a pillarlo. No, pero ¿qué es esto? O sea, además que el aeropuerto tiene que ser en los tiempos modernos en todas partes del mundo uno de los lugares más seguros del planeta. Por supuesto. Dicen que, yo no sé si estiva eso, que le llegó un balazo a un avión. Sí, yo vi la filmación y había una cola de un avión, ya no me acuerdo, American Airlines, parece que era norteamericano, y tú veías, cuando se acercaban la cámara, varios agujeros sobre el estabilizado de cola. Entonces, yo creo que esta cuestión es muy grave, pero tú tienes toda la razón. Uno tiene que juntarlo con los tres generales de carabineros, juntándose y con la nuestra diputada, mi sector de Revolución Democrática, llamando a los carabineros por este enredo con Jorge Valdivia. Y para eso hay tiempo, para eso hay generales de carabineros disponibles, y para esto nadie dijo, oye, montemos un dispositivo de seguridad que impida que se lo roben. Son 32 millones de dólares en billetes. Entonces, es como... Y de nuevo, César, criticando a mi gobierno, se produce el evento, genera estupor, y nadie sale a contener la situación. Nadie sale a decir, oye, pucha, por último nos equivocamos, pero vamos a aprender rápidamente. No tengo idea. Algo. Tú quedas con la sensación de nuevo que es lo mismo que pasaba... De que podría volver a pasar. Va a volver a pasar. Y que además, no solo en la policía, en toda la estructura del Estado, estas DGAC, DGAC está en manos general, hasta donde yo me acuerdo, en manos de un general de la Fuerza Aérea. No es un cargo político. Pero ese señor, y tú lo veías, tú sabés que yo entiendo de armas, porque me gusta la cacería, y tú veías los de la DGAC armados con pistolas 9 milímetros y con escopetas antimotines que no sirven frente a delincuentes que andaban con chaleco antibalas, pues, César. Ni seguida tenían, no sé, un M4, tenían un fusil, nada. O sea, me he dicho en el enfrentamiento, tenían armas más potentes los delincuentes que los funcionarios de DGAC. Bueno, eso suele pasar, oye, ahora, o sea, a mí me da mucha rabia, me da mucha rabia. ¿Sabés por qué, César? Porque le hallé la razón a la señora, a la señora del funcionario fallecido, de que había una sensación, no digo que sea así, pero la sensación que se produce es como de inutilidad de la muerte. Lo mataron, no va a pasar nada, va a haber otro salto en dos semanas igual, y esta cuestión está casi fuera de control. Y la verdad, tú conoces mi tesis, a mí me critican cada vez que digo esto, pero la sostengo, yo todavía creo que el tema no es tan difícil. No vamos a descubrir la rueda, aquí se necesita presencia policial. No solo se necesita presencia policial, se necesita de algunos ajustes de penalidad del punto de vista del código penal, pero no son tantos y el resto es enfocarte en las bandas. Es gestión, es gestión. Es gestión, tal cual. Ya, pasémonos al segundo tema. El rechazo. ¿Cómo lo viste tú? Primero fue una chiripa, ¿ya? O sea, no es que hayan votado en contra aquí, hubo tres señoras que se enojaron con el gobierno porque el ministro de educación le ve un grito, ahora, notable que una porque le gritan un par de cosas se desmaye, ¿no? no, a ver, también yo creo que ahí hay show, pero a mí lo que me molesta es que se celebre la chiripa, ¿ya? Y se diga que era un mal proyecto que no era necesario, ¿ya? Cuando han estado nueve meses discutiéndolo con el ministro que la oposición más respeta y quiere y que obviamente el primer proyecto que se manda es un proyecto con el tejo basado pero eso ha sido siempre aquí y en la quebré la chiripa y me molesta que voceros empresariales importantes estén diciendo que hay que no, que hay que proteger el ahorro y que hay que proteger la inversión extranjera cuando no hay ningún antecedente aún de que lo que sería este proyecto finalmente afectara ni la inversión extranjera ni los capitales que se van ni ninguna cosa y para mí oye lo que más me duele es que hay gente en Chile gente importante que cree que para que realmente haya inversión y desarrollo hay que tener cero impuesto ojalá cero y cargarle la mano en cambio al IVA porque es fácil porque eso lo paga la gente pobre ¿ya? y eso a mí me deja desconceptado me da me da ira el ver como algo que estaba bien planificado se lleva un proyecto se discute se le meten todos los amendos y finalmente todos sabían que en la Cámara del Senado la cuestión está así a arreglar pues no entonces todos salen ahora diciendo que era un pésimo proyecto que amenazaba al presidente del país que amenazaba esto y lo otro y la impresión que a mí me da es que hay gente en la derecha y gente en la empresaria que cree de verdad que aquí no hay nada que cambiar que hay que volver al impuesto corporativo del 10% de que tampoco hay que darle manija a impuestos internos que tampoco hay que dar una pila de cuestiones pero alía compadre cárguenle porque ahí está la plata y ahí está la cuestión porque eso cállate lo que es eso es para la gente más pobre pero daña le carga la mano al consumo para que la gente ahorre más anda a contarle eso a una persona que gana un millón de pesos de que le van a aumentar un X% todos los precios porque así él va a tener más incentivos a ahorrar y tiene varios hijos esa persona que gane 3 millones de pesos que tenga 2 en la universidad y aunque gane 3 millones no le va a dar para ahorrar ¿te cachai? entonces yo a ver aquí estamos aquí hay que vamos a tener que recaudar más es una visión más moderna del Estado si el Estado ya no puede ser chico ya no puede ser como antes este Estado le estamos encargando la vigilancia este Estado le estamos pidiendo que tenga más carabineros que tenga más militares que cuide la frontera que cuide a la gente en la Araucanía que haga esto que haga lo otro que mejore las pensiones pero cuando llega el minuto dice no, no porque este no mejor busca para bajar el gasto cosa que tampoco hicieron los gobiernos de derecha o sea a ver ¿de qué me estás hablando? ¿qué hoy cuesta hicieron? a ver cuéntenme ¿cuánto bajaron el gasto y dónde? sí pero además acuérdate lo hemos hablado otras veces la gente se le olvida yo estaba hablando hace rato con un amigo y es que ha pasado un fenómeno que no hay que perder de vista porque va a volver en los últimos 14 años hemos pasado de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha a un gobierno de piñera de piñera de piñera de piñera de piñera este juego para un lado y para el otro permite a uno seriamente sostener que el estado de las cosas hoy día es responsabilidad compartida esto no es la concertación de los primeros 20 años en que fuimos nosotros los que estábamos a cargo y legítimamente nos podían sacar la cresta porque ustedes estaban acá aquí estamos y por lo tanto el estado de las cosas que lleva el 18 de octubre el estado que hace de cosas que lleva la nueva constitución en que se requiere mejorar la salud se requiere mejorar las pensiones todas estas cosas que estabas mencionando tú es una cuestión que no es de la izquierda ni de la derecha es un fracaso del estado y es un fracaso coléctico lo peor que podría pasar César y déjame transmitir un poco de ansiedad o temor de algo que la gente no está viendo pasamos este ciclo en que mi sector la izquierda nos llevamos las pelotas para la casa ganamos el plebiscito de entrada ganó Boric ¿no es cierto? llega el desparramos nos fuimos de curaderas nos fuimos de farra y ¡pum! la burbuja izquierdita se rompió con el plebiscito de rechazo ¿no es cierto? y ahora vi a Marta Lago el otro día mostrando un estudio el latino barómetro este diciendo que el país se ha ido moviendo más a la derecha yo creo que no hay que equivocarse en una cosa aquí hacen mal el trabajo constitucional la clase política no hace lo que se le paga para hacer no olvidemos que esto no es oligarquía del siglo XIX esta gente recibe sueldo los comunistas los UDI todos reciben sueldo se les paga para hacer su trabajo y no van hacen bien la pega no aprovechan de ajustar a este nuevo Chile el Estado ¿tú te imaginas el cagazo que vamos a tener César? si resulta que hacen mal la constitución cometen el mismo error que cometimos nosotros se van muy a la derecha se olvidan del Estado Social y se rechaza la segunda constitución entonces yo creo que aquí hay que tener presente yo estoy de acuerdo que me dio una rabia el rechazo no tanto por el tema del rechazo sino por esta cosa del chiripazo que esto fue de una irresponsabilidad no pero a mí lo que me da rabia con mi sector es los aplausos la alegría por el chiripazo y después decir esto se rechazó porque era un mal proyecto hombre era la posibilidad de discutirlo era nada una locura esto tiene que ver César con una sensación déjeme hablar de mi sector y que tiene que ver con una crítica al gobierno y también con una crítica a los partidos y a los independientes que formaron parte de la centro izquierda y es que tenemos un proyecto difuso por no decir más elegantemente confuso en Estados Unidos se provocó el rechazo porque antes del rechazo para bien o para mal había un proyecto de centro izquierda que iba atrás de esta constitución se nos revienta esto en la cara y hemos quedado así y todavía no estamos en condiciones de explicar nosotros qué es lo que queremos para el país y por eso yo creo que lo que va a pasar al final es que lo que va a pasar es que vamos a terminar entregando la elección a la derecha ¿entiendes? Entonces Juan Pablo que la derecha tampoco tiene ningún proyecto yo te prometo o sea ganamos con un 62% surprise surprise ¿y qué es lo que propone o cuáles son nuestras ideas? son nuestras ideas bajar todos los impuestos dejar el sistema desprotegido bajar gastos nomás que nadie sabe además tampoco hay un plan como para decir a ver ¿sabe qué está el listado de gastos que yo quiero bajar? porque el día que lo digan ¿ya? se van a encontrar con la ANEF y con la CUT y con no sé quién más entonces esto esto son puras platitudes hay que bajar el gasto muy bien es como cuando uno le dice a la señora viejita ¿sabe que usted tiene que bajar el gasto? y entonces te dicen ¿en qué? en los zapatos de los niños en los uniformes no como no seguimos comiendo carne y entonces el marido queda ahí como ah pero igual hay que bajarlo esto es igual ¿ya? yo quiero ver una lista pero no se te olvide que más allá del 38% que salió en el plebiscito o sea de hecho no sé la revolución rusa probablemente fue hecha por un 15% de la población Hitler llegó al poder con el 30% el 38% tampoco es tan poco pero no se les olvide en que estaba el país hace un año y medio hace dos años ¿qué vamos a hacer tan giles nosotros como sociedad entera todos? yo hago el megaculpo por la izquierda del numerito que nos mandamos que significó el rechazo lo asomo pero ahora justamente tenemos la posibilidad de hacer bien las cosas ¿qué significa hacer un proyecto más moderado? yo lo entiendo el rechazo significa eso hacer un proyecto más moderado pero hacer un proyecto que igual modernice al país si aquí vamos a terminar siendo repitiendo repitiendo lo que dice todo el mundo ¿cierto? con el gatopardismo famoso vamos a hacer como que todo cambia y la nueva constitución y no va a haber reformas tributarias y todo va a quedar igual que antes corres el riesgo que perdamos esta oportunidad de poner al día el Estado y terminemos con un estallido social de verdad sin vuelta entonces yo a mí me preocupa la liviandad de nuestra clase política porque no he visto en la izquierda haciendo este análisis tampoco ¿para qué decir en la derecha? yo creo que en la derecha están con esa sensación de triunfo de que nos ganaron que viene el próximo todavía todavía están con la goleada y falta el partido con Brasil claro pero además se les olvida que aquí se abre una tremenda oportunidad para la propia derecha acuérdate de esto que hablamos otras veces César de que yo con amigos míos muy liberales de derecha les decía pero oye si yo soy casi de izquierda pero partidario de la Angela Merkel la Angela Merkel cree en impuestos altos cree en educación pública la Angela Merkel cree ¿no es cierto? en el rol activo del Estado en el Estado Social y Democrático de Derecho etcétera entonces yo creo que además la propia derecha tiene que ser capaz de poder ponerse al día y entender lo que pasó el 18 de octubre si no ¿sabes lo que se llama César Azul? se llama negación vamos a hacer como que porque ganaron el plebiscito salía aquí y no ha pasado nada y si pasaron pero piensa piensa en lo siguiente Juan Pablo estaban dispuestos a cambiar el impuesto a los ultraricos que yo no estoy a favor y que creo que es ineficiente por un mayor impuesto a las empresas entonces en la pasada no es que te freguía a los más ricos te freguía a las pymes también ¿ya? o sea son mucho más numerosas las empresas y mucho más importantes las empresas que no sé mil dos mil gallos que están dando vueltas por ahí entonces hay algo aquí que no que no está no pero además César yo me quiero quedar con tu comentario creo que lo que pasó el evento del rechazo a la reforma tributaria que acuérdate que le quita el pilar base al programa de gobierno porque con esa reforma tributaria iba a financiar las cosas que prometió y ganó la elección le pega y la gente celebraba sin alternativa y como que le hacían turururo al gobierno y tú dices oye pero ¿qué tipo de política es esta? si el próximo gobierno va a ser de derecha quieren que le llegue un país en caos o quieren que le llegue un país ordenado entonces no yo yo lo hallé patético mira es tanta la pica así que para que pasemos ahora a la parte liviana pasemos dispara primero como quieras ir déjame entonces déjame primero libro un señor yo dentro de mi ignorancia ando descubriendo siempre autores nuevos si uno es demasiado oculto no lo conoce a todos no yo descubrí un señor que se llama Byung Chul Han gran filósofo alemán aunque suene raro es un señor coreano joven o sea que era joven y se fue a vivir a Alemania y hoy día es el filósofo en mi opinión por lo menos más vendido y con mayor impacto social en Alemania Byung Chul Han y que escribe es un hombre de progresista de alguna manera un continuador en muchos aspectos de lo que se llama la escuela sociológica de Frankfurt Habermas y todo el grupo marxista psicoanalista de comienzo del siglo XX y hace un análisis y la psicopolítica muy interesante esto está en castellano también yo me topé por casualidad con él en inglés es un libro pequeñito es como un artículo grande muy bien escrito por cualquier persona acostumbrada a leer no más lo va a entender al tiro pero que sostiene la tesis de que de alguna manera miren lo que voy a decir el liberalismo ha sido derrotado por el capitalismo y eso es lo que está socavando Estados Unidos lo que está socavando a Orban en Hungría y lo que está pasando en parte dando espacio a los anarquistas de izquierda y de derecha que se metan y por eso que es grave desprestigiar el Estado en Chile uno puede criticarlo para mejorarlo pero desprestigiar al Estado es una cuestión súper peligrosa desde el punto de vista de la paz social y lo que logramos con toda esta clase política beneficiente es que la gente diga que el Estado no sirve para nada eso del punto de vista de libro del punto de vista de restaurante un restaurante que a mí me emociona casi hasta las lágrimas el Ciros yo lo tenía yo ya bueno mentira me estás copiando el Ciros el Ciros del centro el Ciros de bandera ahí yo voy a recomendar el Diciola tú puedes recomendar el otro yo recomiendo el tradicional donde vendían cola de mono todo el año el que uno pedía el pierna tomate mayo cuando uno iba a tribunales sigue abierto y sigue igual de rico el Ciros yo conocí en algún momento al italiano que era el dueño muy buen restaurante y sigue abierto y lo recomiendo y de para que vean para que vean los que nos escuchan de que nosotros no nos preparamos no pues si nosotros no nos ponemos de acuerdo la película porque la tenía por acá la película sí una cuestión que es para que lo toquemos otras veces que es el tema la secta Netflix en una serial de Netflix que la pusieron hace poquitito que se llama En el nombre de Dios Sagrada Tradición y es la historia de ciertas sectas pero masivas en Corea del Sur Corea del Sur es un país raro este señor el Byung Chul Han es coreán sabemos lo importante que es coreán la música pop están pasando cosas en Corea bueno además ha sido el origen de unas sectas feroces en el último tiempo y aquí recomiendo porque es un fenómeno del cual hablamos poco y que muestra esta cosa tan particular de las sectas coreanas yo me acuerdo cuando yo era joven que era el mito la iglesia que creó un señor que se llama Sung Jung Moon le decíamos Moonis loco como una cabra a su oleada del señor y ha sido unos matrimonios masivos de 50.000 60.000 personas al mismo tiempo loco como una cabra pero vean este documental es nuevo de Netflix y tú César yo tengo en película para que se rían un rato porque es una sátira ya para Latinoamérica y Argentina en particular que se llama División Palermo que está en Netflix y básicamente se trata como los vecinos aburridos de que nunca llega la policía se organizan pero se organizan a la Argentina porque se organizan en forma caótica pero creo que representa la parte de las cosas que estamos viviendo y el restaurante yo por supuesto tenía el silo de Isidora bar pero sobre todo bar y que está súper bien ubicado muy bien atendido ideal para ir a tomar una copita después del trabajo con amigos no he ido nunca fíjate el de arriba he ido siempre al de abajo y el libro a mi me da pena pero está en inglés y todavía no sale en castellano se llama mi día la cristianidad medieval una nueva historia y que parte de San Pedro y te va desarrollando el cristianismo desde el siglo uno dos y llega básicamente hasta la alta edad media y te va analizando los papas el rol que tenían cuando caen digamos cuando se hace con la unión de la religión con los estados cuando no habían estado básicamente y como eso era necesario porque si no era un desastre porque había caído el imperio romano las tribus germánicas habían tomado el poder y el islam atacaba por otro lado entonces viene esta como a ver no teníamos alternativa más que hacer esta cuestión así que ahí voy súper súper interesante es una parte además de la baja edad media que uno la comprende poco o sea cómo se fue diluyendo el imperio romano cómo se fue mezclando con las tribus germánicas los bisigó y los otros go que venían huyendo de los unos y empezaron a bajar y el islam que parte con la muerte de Mahoma y que se apodera primero de todo el norte de África y después de España y qué estaba pasando o sea a uno le van explicando más cosas así que es bien interesante y eso buen libro buen libro oye ojalá les haya gustado este formato porque ahora tocamos dos temas efectivamente tuvimos más tiempo así que probemos veamos los comentarios que tenemos y probemos lo mismo la otra semana a ver qué nos dicen a ver qué nos dicen eso ya pues chiquillos eso qué bueno verte César gozando los últimos días de verano para que haya un abrazo a todos y cuídense que andan hartos virus dando vuelta yo tuve uno me tuvo tres días me he liquidado pero ya estamos arriba ya estamos arriba eso ok cuídense chao adiós